Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos y bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com, vuestro canal de crecimiento espiritual y personal. Bienvenidos a este directo en el que nos va a acompañar nuestra querida Luz Arnau. Ella es todo un ícono en nuestro canal y un ícono también en el mundo de la espiritualidad y de la mediunidad. Y hoy viene a tratar un tema que hemos titulado ¿Cómo dar luz a la oscuridad que sientes dentro? Bueno, por si alguien todavía no tiene el gran gusto de conocer a Luz Arnau, aunque creo que eso no pasa en nuestro país, en España y también en muchas fronteras del mundo. Ella es medio, un clarividente y coach espiritual. Está especializada en sanación del karma y ofreciendo la técnica de regresión a vidas pasadas. Además es conferencista internacional y escritora. Pues aquí está de nuevo acompañándonos y es un placer como siempre recibirla. Hola Luz, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo aquí contigo. Bienvenida, bien hallada de nuevo a mi vida porque hacía tiempo que no hacíamos ninguna entrevista juntas. Y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando para poder ver esta entrevista. Que hablamos al final de lo que está pasando en el mundo. Este miedo, esta tristeza, este no sé qué, qué sé yo, que tenemos dentro a veces que no nos deja avanzar, ¿verdad? Así es Luz, para mí es un placer volver a coincidir. Como decíamos previo a iniciar la entrevista, hacía mucho tiempo que el destino no nos ponía en el mismo camino y en el mismo contexto. Y hoy estamos aquí precisamente acercándonos un poco a esa noche oscura del alma que está viviendo el mundo en general. Y esa pesadez que se va notando cada vez más. Vamos a tratar un poco este tema, importantísimo desde mi punto de vista. Iniciándonos, si te parece, en la conexión con nuestro propio ser. Lo primero es cómo conectamos con ese ser interno para identificar cómo estamos. Lo primero que tenéis que hacer, todas y todos, es un análisis un poquito de vuestra vida. De cuáles son las limitaciones que os ponéis, en qué me equivoco, porque al final estamos en un momento de la evolución y del crecimiento del ser humano que ya no podemos echar la culpa a lo de fuera, sino que ya nos hemos dado cuenta que por fin habéis visto que sois los hacedores de vuestra vida. A veces no, a veces la vida pues no la zarandean, pues como está pasando desde hace ya algún tiempo de una forma muy evidente este zarandeo que tenemos. Y un poco uno pues tiene que ir intentando recolocarse en su sitio. De lo que sí tienes la capacidad, de lo que sí tienes el poder, es de controlar tus emociones, tu pensamiento. Una vez que controlamos esas emociones que se desbocan, como un toro bravo, como un caballo desbocado, eso es lo que tú tienes, ese poder. Controla tus emociones, observa en qué fallas, analiza cómo es tu vida, analiza qué es lo que no es tu vida. Estoy haciendo bien. Ahora tenemos muchísimas herramientas. Se nos abren portales energéticos como el que se abrió el día 17 de junio de este mismo año. Se vio, fue visible el día 26 de junio en muchas partes del mundo, sobre todo aquí en España se pudo ver físicamente ese portal. Cada vez estamos teniendo como más posibilidades de acceder a esos archivos o a esa memoria ancestral del alma. Entonces, ¿cómo conectamos con esa parte interior? En primer lugar, no te mientas, no te engañes. Quizás no estás donde quieres estar, pero bueno, hay que saber dónde quieres estar. Y una vez que uno sabe dónde quiere estar, te tienes que empezar a proyectar, porque el miedo que crea todo lo que estamos viviendo ahora, que si salud, que si economía, que si guerra, que si extraterrestres, o sea, ¿qué más? ¿Qué más se puede generar para que la humanidad quede en parálisis y quede en miedo, desempleo, cambio climático? Fijaos cómo está el tiempo, esta semana pasada, o sea, todo lo que ha sucedido. Yo ya os dije que no os preocuparéis, que estaba ardiendo el mundo este verano, pero que venía muchísima, muchísima agua. Y fijaros, en Zaragoza, vamos, casi, casi, bueno, te iba a decir, casi salieron en barca, pero al final los propios coches se convirtieron en barcas. Y en el resto del mundo, lo que ha pasado en la India, todo esto al final, todas estas informaciones, pues bueno, son cosas que pasan en la vida, son cosas que están sucediendo porque la tierra está cambiando y por ende tenemos que cambiar nosotros. Y a veces no es fácil, sé que a veces no es fácil conectar con esta parte tuya interior, pero lo primero, primero, no te mientas, no te limites, porque nadie te limita. La única limitación en esta vida te la pones tú y tus circunstancias. Has hablado, Luz, del miedo. El miedo es un sentimiento, una emoción que en muchos contextos nos controla, nos maneja. Hay gente que realmente vive desde el miedo y todo lo que hace, todo lo que conlleva su vida en el día a día es gestionar, ¿no? Ese malestar, ese sopesar, digamos, de alguna forma, cómo poder hacerlo con miedo para estas personas, porque al final el miedo es una forma de control también en la sociedad, ¿no? Y en muchos de los ámbitos que lamentablemente nos relacionan a todos los seres más poderosos, el miedo existe, ¿no? En todo esto. ¿Qué consejo darías a estas personas que viven condenadas a vivir desde el miedo y que realmente les gustaría romper esa barrera y salir del jaula donde se sienten atrapados y ser libres, ¿no? De alguna forma. Más que un consejo, Laura, yo creo que te puedo dar una forma de vida. Puedes elegir dos cosas. Una, ahora, en los momentos en los que estamos, en este momento en la Tierra, puedes elegir vivir con esta incertidumbre, con este miedo, con este que no sabes qué es lo que te va a pasar. Porque cierto es que tenemos toda esa situación ahora mismo en la Tierra. Corea se reunió hace poco con Rusia. Entonces, es un poco como cuidado, ¿no? Tenemos países que están ahora creando bombas nucleares. Entonces, en estos momentos en los que estamos viviendo, yo te ofrezco una filosofía de vida. Y la filosofía de vida es, bien, ¿depende de mí que todo esto cambie? Pues quizá un poco sí, a lo mejor depende de mi actitud, de cómo yo me proyecto en la vida. ¿Esto va a perjudicarme? Pues ojalá que no. Ojalá que lleguemos a pactos y acuerdos hasta con los que vienen de otros mundos y no tengamos que sufrir. Y la filosofía de vida es, crea en ti, proyectate y cuando algo no lo puedas cambiar, simplemente deja que pase. No lo retengas. Observa y mantente en ese centro. Mantente en ese centro tuyo, que es lo que te va a hacer que veas las cosas con claridad. Que veas las cosas con realidad. El cerebro tiene una gran capacidad que no utilizamos. Y cuando algo no entendemos o hay vacíos en esa información o en esas imágenes que tu cerebro ha captado, desde el miedo que sientes lo vas a rellenar. Tu cerebro va a rellenar esos vacíos de información, tanto visuales o auditivos. Entonces eso va a crear un gran bloqueo dentro de ti. Y la filosofía de vida es, cuídate tú para poder cuidar a los demás. Respétate tú para ser respetado y respetado. Sé una buena persona, pero camina con paso firme. Este es el gran cambio de la humanidad. Y si una persona cambia, tu entorno va a cambiar. Cuando alguien está triste, al final infecta a todos los que tiene alrededor. Pero cuando alguien es alegre, cuando alguien dice, no, voy a salir con esta amiga que está muy loca. No, está muy loca, sí, porque es súper divertida. No sabes por dónde te va a salir. Es una persona quizá impredecible y que haría cosas que tú nunca harías. Entonces volvámonos todos un poco locos, pero de felicidad. Yo creo que ahora hay que buscar esos cimientos dentro de uno, porque esa oscuridad ya hace años que se está creando. Y sí que hay muchas personas que están, como bien decías, Laura, en esa noche oscura del alma. Pero no tienes por qué seguir picando piedra ahí abajo. Sal, sal, sal y aparta los obstáculos que tengas en el camino. Y si no los puedes apartar, no te obsesiones. Sortéalos. ¿Ves haciendo zigzag? No pretendas apartar cosas que a lo mejor pesan demasiado o que en realidad no van a depender de ti. Y estamos en ese momento, en el momento de la tristeza, de la depresión. ¿Cuánta gente no está con ataques de ansiedad? Gente que nunca había tenido ninguna sintomatología de ansiedad o de estrés. ¿Cuántas personas no están ahora con todo esto? Pero no solamente por la situación de salud que hemos pasado, sino por este gran cambio vibracional que tiene la Tierra. Tenéis que haceros conscientes todas y todos de que la Tierra está vibrando en una alta frecuencia en este momento. Y todos nos estamos teniendo que adaptar a esta vibración. Y los gobiernos, los países, los dirigentes políticos, los que gobiernan el mundo, ahora no me sale la palabra, pero bueno, las cúpulas de poder del mundo, no nos quieren listos. Quieren gente con miedo y tonta. Entonces yo te pregunto, hombre, ¿tú qué quieres ser? ¿Lista o tonta? No. Yo quiero ser lista, por supuesto, porque dentro de lo que es ser tonta y dejarte fluir por toda esta vorágine de información y de desinformación y de caos y esperaos. Lo que nos queda todavía, uno tiene que estar en ese punto de control en mi vida. Y aunque no tenga que comer hoy, está bien, hago ayuno, pero mañana sigo o esta tarde sigo. No te rindas porque vienen momentos difíciles y la forma de sacar esa oscuridad interior tuyo, de tu interior, perdón, es con esa filosofía de vida. Yo me quiero, yo me respeto, yo sirvo, yo valgo, yo no me voy a quedar aquí. Está bien, he aprendido mucho y doy gracias por todo lo mal que le he pasado, doy gracias por todo este sufrimiento que quizá esta situación me ha generado. Pero también me ha generado un gran aprendizaje. Hay veces que uno sabe cuando algo se acaba y lo sabe dentro, muy dentro. Y luego uno mira adentro y piensa, ¿y por qué sigo aquí? No, porque bueno, aún no es el momento. No te mientas. Sigues ahí porque te da miedo. Gracias, Luz. Estábamos hablando del miedo. Voy a pasar a otra emoción, otro sentimiento que lamentablemente a día de hoy conocemos muy de cerca. El dolor. El dolor apremia en cada uno de nuestros poros de la piel, mucho más desde tres años aquí, ¿no? Cuando vivimos aquel momento inigualable que nadie esperaba. Y ahí, en ese punto, muchas personas supieron de verdad lo que era conocer el dolor. El dolor de que nos coaccionaran de alguna forma la libertad de no poder ser honestos con lo que estábamos sintiendo. Y simplemente, pues, aparentar una falsa felicidad, ¿no? De salir a la ventana cada día, sonreír como si no estuviera pasando nada. Ese dolor, ¿crees que ha marcado un antes y un después en todo esto que se está desarrollando ahora en nosotros? Mira, las personas que estaban ya con un camino espiritual, lo supieran o no lo supieran, no lo pasaron tan mal. Para ellos fue una bendición el poder estar en casa, el poder hacer cosas. Hay personas a las que toda esa situación les pasó muy rápido y no lo pasaron mal. Mira, el dolor es necesario. Es necesario porque somos creados con placer, somos creados con explosión de la divinidad, pero nacemos con dolor. Por lo que en esta vida el dolor es necesario porque aprendemos. Uno, cuando un niño es chiquitito, no sabe que si mete un dedo en un enchufe le va a pasar una descarga, que le va a asustar muchísimo y además le va a hacer daño y le va a quemar la punta del dedo. Uno, cuando es chiquitito, no sabe que el fuego quema. Vamos aprendiendo a medida que vamos siendo más mayores y las experiencias de vida que vamos viviendo van a ir formando tu personalidad y formando también esa forma en la cual tú te manifiestas ante la vida, ante el mundo. Y no sabemos crecer sin el dolor porque estamos programados para eso. Estamos programados para crecer a través del dolor. Lo que no debemos de tener es el exceso de sufrimiento que tenemos. El sufrimiento es como que uno se recrea en ese dolor y me ha dejado y pobre de mí y no me quiere. Y, oye, pues fíjate, mejor que me hayas dejado ahora, que si me llegas a dejar con 50 años me rompes la vida completamente. Estoy agradecida a que todo esto sea destapado ahora porque me das la posibilidad de hacer otras cosas y de conocer a otras personas. Fíjate qué diferencia, ¿no? Me puedo recrear en el dolor que provoca este sufrimiento, ¿no? El dolor provoca el sufrimiento. Y me puedo quedar en ese sufrimiento muchísimo tiempo. Y yo porque no tengo pareja, yo porque no tengo pareja, y yo porque no tengo pareja, ¡guau! Para ya, qué información estás dando. No vas a tener pareja. No la vas a tener porque al final la información que estás transmitiendo no es positiva. En primer lugar, entender que no somos solamente energía, tu alma es muy sabia y muy poderosa, mucho. Y existe la telepatía, existe la telequinesis, existe la transmisión de pensamientos, existen las conexiones de alma. Yo porque me caes tan bien y porque te siento dentro o porque me caes tan mal y cuando estoy cerca de ti me salen todos los demonios y estoy enfadada. Eso es una transmisión de energía, transmitimos y hay esos pactos de alma o hay esas almas que nos volvemos a encontrar después de vidas. Y a lo mejor no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Conectamos con el alma a través de ese centramiento. ¿Y sufrir? Bueno, pues es normal. Las mamás, ¿qué hacemos? A veces cuando mis hijos me dicen, mamá, qué pesada. Digo, pues hombre, pues claro, pues como todas las madres, ¿no? Yo creo que todas somos pesadas. Has comido, ¿qué has hecho? ¿Y cómo estás? Y llámame cuando llegues a casa. Bueno, no me llames, pásame un WhatsApp si no me quieres llamar. O sea, yo creo que esto lo hacemos todas, ¿no? Esto es ese dolor, ¿no? Por un hijo, esa preocupación por un hijo. Pero no, es un sufrimiento. Eso sí, si no me pasa el WhatsApp al día siguiente le cae la del pulpo. Pero bueno. Bueno, ahí yo creo que te doy la razón. Es verdad que todas las mamás al final sienten ese instinto, ¿no? De sobreprotección que en muchos casos tengo que decirte que también conlleva al miedo. A mí me pasó, de hecho, con mi mamá cuando yo era muy pequeñita. Ella solo quería tenerme en una burbujita porque yo era la pequeña, su última hija. Y eso a mí me ha llevado en mi vida adulta a tener que romper ese miedo para poder crear lo que yo quería y realmente ser o identificarme, ¿no? En lo que era de verdad y en mi trayectoria personal y profesional. Así que completamente de acuerdo contigo, Luz. Pero fíjate, fíjate, Laura, fíjate una cosita. Cuando tenemos una mamá o un papá súper protector, sobre todo con los últimos hijos, uno dice, no, es que yo he sufrido una castración en mi infancia. Pero es que debía ser así. Porque esa castración o ese no te vas de colonias, todo ese control que uno puede llegar a sentir, sobre todo en la adolescencia, es lo que crea en una personalidad rebelde. Y yo estoy convencida que tú eres rebelde y roquera. Esa es el llevar un poco la contraria. Entonces no es casualidad, no es casualidad. Tuvieron que protegerte mucho porque tenían deudas cárnicas contigo y porque probablemente tenías una predisposición a que te fueran a pasar cosas no muy buenas. Pero eso también te ayudó muchísimo a ti a decir, no, no, los demás lo hacen y porque yo no. Y crean personalidades muy independientes, muy amorosas, porque saben lo que es el amor de una familia. Aunque puede haber sido castrante, pero de seguro estoy convencida que te has sentido muy querida en tu infancia a pesar de todas las cosas que hayan sucedido. Y eso ha creado una personalidad guerrera, luchadora, de echar para adelante y de no pedir ayuda. Completamente. Completamente. Don Juan, no me voy a desviar un poquito de este tema, Luz, y me voy a una parte que nos influye muchísimo a día de hoy, las redes sociales. El otro día yo leía en un post de redes sociales que decía que la generación actual es una generación muy rota, una generación que sonríe, pero que cuando le preguntas dos veces seguidas cómo estás, empieza a llorar, ¿no? Y que solo somos fachada con fotos felices. ¿Qué opinas de esto, Luz? Claro, ¿qué generación? Porque ahora con todo este lío que hemos pasado a nivel de salud, ahora mismo tenemos a la generación joven, los chicos y chicas de los 2000, que se les ha roto la vida completamente. Si me hablas de la generación de los 90, que más o menos debes de andar por ahí tú, si me hablas de esa generación de los 90, es una generación de hacedores que vienen, son hijos de padres que han vivido en el siglo, nacidos en 1900 con unas grandes limitaciones socioculturales, por lo menos en este país, y grandes limitaciones afectivas. Entonces los niños de los 90 venís de papás y mamás que han tenido que superar un montón de obstáculos, un montón de miedos para crear a estos hijos que vienen con valores del siglo anterior, pero con la capacidad y la tecnología del siglo en el que nos encontramos. Y no creo que sea una generación perdida. En cierta forma, yo sé por dónde van esos comentarios de redes sociales, es un poco por el tema de drogas, por el tema de que todo el mundo toma cocaína, fíjate España con los pequeñitos, que somos uno de los países más consumidores de cocaína, de hachís también. Yo creo que va un poco por el tema, por ese punto. Pero yo es que en mi época también había drogas. También teníamos todo ese boom generación de pérdida o de falso control de la vida. No creo que la generación de los 90 sea una generación perdida, pero es una generación que fue criada con unos valores por los abuelos, por unos valores por los padres, y que ahora esa generación se está haciendo sus propios valores, está en auge, en crecimiento. Y sobre todo en crecimiento desde un punto muy concienciado con la vida, con la tierra, y sobre todo con todo este cambio de conciencia de la humanidad. No podemos generalizar, generalizar, perdón, no todos los chavales y chavalas de 30, entre 27 y 35 años, hoy en día, están concienciados, pero una gran mayoría sí que están muy concienciados. Lo que pasa que el gran problema de estas personas es el tema del amor. La pareja. Yo creo que habláis un poco de se ha perdido un poco o se han desvirtuado los valores de esta sociedad porque también es que estáis viviendo un cambio muy grande de la humanidad. Entonces, sí que hay una pareja de alma, una pareja de destino, lo que pasa que quizá ahora vais a ver que van a nacer muchísimos menos niños porque esta generación, un porcentaje muy bajo, quiere vivir la experiencia del sufrimiento o del dolor de la paternidad o la maternidad. Muchos chicos y chicas de entre 28 y 35 o un poquito más han decidido no tener hijos pero es que esto también está en tu plan. Esto también está en tu plan. No te toca vivir eso y por eso vas a tomar, si no la has tomado, esa decisión. Entonces, no creo que sea una generación perdida sino que es una generación que está viviendo tres formas de vivir en una y eso no es fácil. la gente que nace en los 2000 ya es diferente. Ellos ya nacen con otra energía, con otra vibración, ¿no? Pero la gente de los 90 y mira, fijaros que hay 10 años de diferencia, esos 10 años de diferencia se notan mucho, mucho con los chicos y chicas de los 2000 y ya no os cuento nada. Los que han nacido ahora en el año 2020 que tendrán la suerte de poder cambiar de ese siglo, van a cambiar y van a poder vivir el año 3000 con 80 y pocos o con 70 y muchos pero van a poder vivir ese año 3000. Entonces, no creo yo, la gente de los 90 sois personas maravillosas con unos valores de la abuela, con otros valores de la madre y con otros valores que os habéis creado vosotras y vosotros mismos. Gracias, Luz, por esos comentarios tan bonitos hacia nuestra generación y sobre todo por el aporte hacia cualquiera de las generaciones de las que estamos hablando. Bueno, yo no hacía realmente referencia a una en concreto, yo veía ese post y yo creo que generalizaba realmente un poco a la gente que consume redes sociales más que en cualquier otro caso, pero es tan importante. si hemos hecho como un pequeño paremo de cada una de las generaciones que nos acompañan en este momento y que conviven sobre todo en este momento. Para finalizar esta parte de entrevista me gustaría pedirte un mensaje positivo, un mensaje positivo que enviar al mundo a todas las personas que están ahí al otro lado en este momento que nos verán de forma atemporal años más tarde y que necesiten recibir estas palabras ahora. ¿Sabéis qué pasa? Que os sentís tan solas y tan solos que las redes sociales todo esto ha sido ¡guau! Ha sido un mundo y una gran ayuda para muchísimas personas pero también tenéis que entender que tenéis una vida que tenéis una vida que vivir. Yo creo que esto es un poco culpa de todos porque al final la vida sigue y las tecnologías avanzan y tenemos que avanzar con las tecnologías ¿no? Fíjate tú ahí yo aquí todos donde quiera que estéis y cuando veáis este vídeo donde quiera que os encontréis fijaros ¿no? Porque al final no existe el tiempo espacio entre la comunicación entre lo que lo que vosotros escucháis lo que yo digo es maravilloso pero no os olvidéis de disfrutar no os olvidéis de quedar con gente y sobre todo esas mamás y papás que yo veo que el niño tiene una perreta que yo me lo quedo mirando y pienso Dios menos mal que yo no soy abuela menos mal porque yo no permitiría esto y ya le encasquetan el teléfono y ves al niño o a la niña que hace lo conseguí lo conseguí y está con el teléfono y yo pienso yo no yo le dejo que llore y que llore y que llore hasta que se dé cuenta que quien manda hasta que controle su vida soy yo estamos cometiendo muchísimos errores con los chavales y las chavalas pero poco a poco ellos mismos van a ir colocándose de nuevo y toda esta gente que tenía previsto entrar en la universidad y no pudieron hacerlo y ahora han cambiado de carreras mucha gente se ha tirado al campo otra gente se ha tirado a profesiones pues que tampoco había mucha gente que quisiera esas profesiones yo creo que ese esa parálisis del alma que tuvimos todavía la estamos arrastrando y esa oscuridad que tú a veces sientes dentro que te dice pero si tú no puedes pero dónde vas pero qué vas a hacer tú no hombre no si te vas a quedar sola eso se llama tus propios miedos y contra eso es contra lo que tienes que luchar mi mensaje para todas y todos hoy es vive el momento disfruta de la tierra permítete elevar tu vibración hasta donde puedas y poquito a poco porque no por mucho correr se llega antes tú sabes que científicamente está demostrado cuando hay lluvia si tú sales corriendo imagínate estás en un centro comercial sales y está lloviendo y el coche lo tienes aparcado un poquito más allá si tú vas corriendo cuanto más corras más agua recoges ¿sabías eso? tienes que ir a paso rápido pero no vayas corriendo porque cuanto más corras más te vas a mojar esto es lo mismo no corras ve a y a pero sin correr el 16 de diciembre de este año 2023 se vuelve un portal y ahí me vais a tener a través de Zoom porque hago un taller para todas las personas que queráis entrar y os de verdad os invito os aconsejo a que me acompañéis en este evento podéis entrar en mi página web www.luzarno.com y ahí vais a encontrar toda la información de este taller de este taller online que se va a retransmitir a nivel internacional para todos los continentes del mundo este portal que se nos abre nos va a ayudar muchísimo el portal de diciembre del día 16 muchísimo muchísimo en esa oscuridad que tú quieres sacarla y no puedes los dioses dioses los extraterrestres almas de vibración muy elevada nos abren de nuevo un portal para ayudarnos a evolucionar no te lo puedes perder espero ahí conmigo y nos vemos dentro de poquito porque ahora dentro de en un congreso con todos vosotros un besito grande Laura un placer te veo hermosa te veo feliz gracias a Mindalia por invitarme y si he dicho he dicho algo y después ser feliz apenas gracias Luz gracias gracias y gracias por ese mensaje definitivo gracias también por la información sobre ese portal que se abre el 16 de diciembre creo que comentabas ahí están las redes sociales de Luz linkeadas en la caja de descripción tanto en este momento en directo como también lo estarán en diferido ahí podéis acudir aunque seguro que muchos de los que estáis aquí viéndonos precisamente estáis porque ya seguís a Luz en todo en todo lo que ella hace y en todo su contenido precisamente en redes y a través de su web así que ahí tenéis la oportunidad como ella dice que no podéis perder vamos a pasar entonces Luz a la ronda de preguntas te agradezco también las bonitas palabras que me has dedicado a mí me encanta coincidir contigo porque siempre soy como una esponja a tu lado siempre intento absorber el máximo de ti y me encanta me encanta coincidir vamos a pasar entonces como decía la ronda de preguntas que nos ha llegado y arrancamos desde aquí desde España desde donde estamos ambas con una pregunta de Lucía Espino nos pregunta Lucía cómo seguir creyendo en la luz cuando en el mundo suceden cosas tan oscuras como guerras asesinatos maltratos etc pero sabes qué pasa querida esto forma parte del crecimiento de la humanidad todavía somos seres y tipos y hemos estado mucho así hemos avanzado mucho pero todavía somos muy primeras y estas cosas no es mirar para otro lado sino es observar y ver qué aprendizaje tengo yo de todo esto puedo colaborar puedo ayudar y a veces colaborar no es con dinero porque uno hace un donativo y con eso se limpia el pecho no es un donativo sino cómo ayudo yo a este mundo que parece que va direccionado hacia el caos la locura la mentira la falsedad la manipulación y la guerra cómo ayudo yo a este mundo siendo feliz manteniéndome en mi centro con una energía positiva ese es mi consejo porque no vas a poder cambiarlo que eso está ahí pero es que claro ¿qué hacemos? te hundes tú también nos hundimos todos te has planteado que eso es lo que buscan un pueblo que no se queje muchas gracias y esperemos que a nuestra amiga les sirva le mandamos aquí un saludo y nos vamos ahora a luz a Colombia hasta aquí nos nos estáis aro que no se queje deslegir un tipo de pareja u otra que siempre hay personas claro ¿no? un bebé de Colombia que tú te des cuenta por decir que te estás haciendo consciente de tus emociones estás tomando conciencia de que por algún motivo que todavía seguro que no lo has podido averiguar estás atrayendo a ese mismo perfil de persona que puede ser otra persona otro físico otra cara otro lugar otra otra vibración pero que al final tú te vuelves a quedar con ese mismo mal sabor de boca ahí es un trabajo que vas a tener que hacer contigo interiormente de observar sobre todo observar cómo gestionas tú la relación de pareja si te estás dando al 100% si vas con desconfianza con miedo o observar mucho porque al final es la que trae a esa para y cuando pasa muchas veces lo mismo tenemos dos cosas esta genética familia con la pasada una historia que te la repiten y te la repiten hasta que te deje otro tipo de elástico alma y te la quedas pues estás atrayendo aquí hay que tendría yo que verte y hablar contigo tengo un mosquito que me está poniendo en carnet te está poniendo a prueba en pleno directo madre mía me ha costado no levantarme y mi frut no está aquí yo voy a por la siguiente pregunta tú si quieres ahí gestiona la situación a ver si lo encuentras y vamos con una pregunta más nos escribe desde la plataforma de Twitch Sandra Romero y nos dice ¿qué opinas de la positividad tóxica de esas personas que siempre necesitan aparentar que son felices? pues no lo sé la verdad que me has pillado aún conozco pocas personas que se engañan tanto a sí misma pero de a bailar de a a a a a a a a yo creo que es una forma de ver la vida pero con un gran a uno mismo que al final me vuelvo a mi casa y no me siento mal sino de 10 personas que uno quiere tener pero que cuando piensa falsas bueno no que esa energía no te no te invada o no te haga sentir mal yo creo que hay que tener una buena actitud ante la vida pero cuando uno tiene una actitud forzada de mentira se nota o sea tú lo notas lo sientes dentro y dices madre mía qué mujer más falsa y me ha dado la vuelta tantas veces que ahora me doy cuenta ¿no? es una mala persona pues probablemente no probablemente es el papel que le toca vivir y por algún motivo estás en su vida aprende para que no te vuelva a pasar fíjate luz que a mí ese tipo de personas son las que más me roban la energía yo prefiero mil veces a una persona que venga y me diga si estoy mal necesito llorar necesito desahogarme a de repente una persona que siempre está si va a pasar para no las cosas el peso y el valor que realmente tienen y realmente debemos de darles porque todos estamos en quista porque ninguna persona que da pero bueno es inquista para eso para poder en cualquiera de los contextos mira uno piensa que un vampiro energético es aquella persona el pobre de mí que siempre viene con la pena con la lastima pero también te pueden robar la energía desde la hipocresía que tú sientes a esa energía positiva a esa sonrisa a esa ay no pasa nada bueno tranquila no te preocupes eso también es un vampiro energético pero es un gran aprendizaje yo creo que eso es un gran aprendizaje cuando te encuentras con este perfil emocional y energético ahí yo estaría como muy en expectante observando mucho a ver hasta dónde llega el intentar manipularme porque al final a lo mejor a mí me da igual que estés mal no tienes por qué hacer este teatro entonces al final no es mi historia es tu historia entonces yo estaría observando y expectante a ver hasta dónde llegas pues ahí estaremos al acecho de lo que tenga que venir vamos a por la última pregunta luz y vamos a cerrar desde México como no desde nuestro México querido Robert Tomás nos escribe y se puede identificar los que nos puede unir sobre carmas pasados que debemos de sanar al final quedó desde una vida anterior que superar los obstáculos que nos a nosotros con personas para conectar divinidad pureza por mucho por mucho te preocupes por algo se va a arreglar ¿verdad que no? desde la calma desde la tranquilidad todo eso sí que encontrarás una solución ¿no? yo creo que estamos en unos momentos cariño en los que hay que ser un poquito egoístas ¿no? yo creo que ahora estamos un poco como como lo que yo dije ¿no? lo que yo prediqué mucho en mi llamada del año 2006 2008 2010 esa llamada que yo hice que era como recoge porque vas a necesitarlo para lo que viene ¿no? y luego en el 19 empecé a decir ahora hay que soltar porque el entorno necesita todo ese exceso de energía que tú te has guardado ahora necesitamos volver a recoger lo que lo que lo que 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 es que lo que es otra vez sin tanto egoístas la ¿sabes cómo lo vas a saber? duele no me lo vas cuando algo te da puedes estar con esa perla y la verdad que es que antes piensas, pobrecito al final, si es que no es mala persona pero, uff, que tóxica cuando algo te deja de doler y saber si es cárnico o es elección de vida tendría yo que mirarte para decírtelo, cariño pues con esta pregunta, Luz si cerramos la ronda de la tarde gracias a todos por estar participando y como siempre quiero recordaros si vuestra pregunta no salió aquí en directo acudir a las redes sociales de Luz, preguntarle a ella podéis dejarlas en comentarios también para que luego un poquito más tarde pueda estar echando ojito y también responderos a algunos de vosotros y bueno, por mi parte Luz pues un placer, un placer coincidir yo no creo en las casualidades creo en las causalidades y precisamente por algún motivo a mi vida tenía que llegar a este tema de escuchar de luz y de cargar precisamente a ello precisamente le hemos dado a la entrevista por llevarnos esa luz y ahí para que puedas despedir agradecer a todas muchísimas gracias por teniendo esto a que se vayan a este taller porque os va a ayudar muchísimo a cambiar vuestra vida y sobre todo con este gran cambio que estamos teniendo valga la redundancia ahora ya en esta vibración de la quinta si nos abren esos portales dimensionales oye, hay que aprovecharlos porque son oportunidades de mejorar y de crecer nos vamos viendo por aquí un besito grande a todos cuidaros mucho y me reitero si algo he dicho que te va a hacer cuestionar tu vida y empezar a ser feliz ha valido la pena que te va a hacer